Sí, llevó a cabo hoy en el Zócalo de la Ciudad de México algunas actividades de las cuales vamos a estar platicando en breves y instantes lo que llevó a cabo. Sin embargo, una de las cosas que me llama la atención y quiero compartir con ustedes, que amablemente nos están viendo, pues es que negó estar detrás de la institución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del PRD. Fue entrevistado, obviamente, en el Zócalo, donde negó haber tenido alguna injerencia en esta situación política de Barbosa, pues ni siquiera es militante del PRD. Se deslindó totalmente del PRD y aseguró que nunca haría nada para perjudicar al partido. Entendemos lo que es el calor político, acotó. Imagínate, todavía no me he registrado como militante del partido, le deseo mucho éxito a él, a todos los demás, que todo salga bien. Creo que el PRD tiene una oportunidad importante para poder agruparse, tener fuerza para todo lo que venga. Yo les deseo que les vaya muy bien. No haría yo nunca nada por perjudicar al PRD. Fue cuestionado sobre las acusaciones de Barbosa. Él se limitó a enviar un saludo muy afectuoso. Dijo que respetará cualquier decisión que tome este partido respecto a una posible alianza con Morena. Así es que, bueno, pues es una de las situaciones que hoy se presentaron en el Zócalo capitalino. Bueno, ahorita voy a platicarle a usted perfectamente de todas las actividades que llevó a cabo Miguel Ángel Mancera. Pero antes tenemos ya a Gabriel Hernández, nuestra colaboradora.